Como ves, y todavía me siento rara, contigo La gente dice que es una frase más que esa Paranoias, luces rojas que me siguen dando Quiero un beso en un portal, la primera vez Bastante, fría y bastante, me fui pensando Como si fuera la última noche contigo Como si fuera la última noche contigo Como si fuera la última noche contigo Sigo, pero no en todas partes Qué pena, como tú ya no estás dando media vuelta Tengo grabadas al pecho las palabras que dijiste al despedirte Quiero un beso en un portal, la primera vez Como si fuera la última noche contigo Como si fuera la última noche contigo Como si fuera la última noche contigo Contigo Como si fuera la última noche contigo Como si fuera la última noche contigo Como si fuera la última noche contigo Tengo ganas de la segunda noche contigo Que responsabilidad lo tal vez Que no tantos totalmente entusiasmados